El estudio dice que es un estado que debiera ser permanente, que se parece más a la paz, a la alegría, a la armonía, al silencio, a la tranquilidad, que a la euforia o al placer y que es una decisión que hay que tomar todos los días y que para eso se requiere ser agradecido, desarrollar la voluntad, tener sentido del humor y aprender a centrarse en lo que uno tiene fundamentalmente. Es que depende en qué cultura lo veamos, porque lamentablemente hoy lo que ha pasado es que estamos asociando felicidad con alegría, que es uno de los mayores errores que hemos cometido con el concepto. Entonces tendemos a suponer que todos nacemos queriendo estar contentos permanentemente y los papás desde ahí educan a sus hijos para que estén contentos todo el tiempo. Después uno en la vida se va dando cuenta que yo puedo decir que soy feliz y estoy triste o que soy feliz y tengo problemas. Y ahí es donde uno empieza a hacerse cargo del verdadero concepto de la felicidad, que no pasa por la alegría, tampoco pasa por el tener, que es otra de las barreras que también se logran con los años, que uno va entendiendo que tampoco tiene que ver con el tener cosas, sino que con el necesitar menos. Y desde ahí se va entendiendo que funciona como lo que plantea el estudio en realidad, como un estado que tiene más que ver con la tranquilidad, la armonía, el silencio incluso, que con la euforia, el placer o el disfrute. Entonces yo creo que todos nacemos con un alma que siempre va a estar preparada para llegar a su máximo potencial. Y cuando uno logra trabajar a lo largo de la vida, eso se parece mucho al concepto de felicidad igual. Lo primero que hay que enseñarles es que eso no se busca. Que no hay que buscarla ni alcanzarla, no es una meta, es como una decisión cotidiana que hay que trabajarla. Y creo que ahí es súper importante empezar a educar a nuestros hijos en que entiendan que ser feliz no tiene que ver con el estar contento. Que les puede ir mal en un examen de matemáticas y siguen siendo felices, digamos. O que pueden terminar con una novia y puede pasar lo mismo. Entonces creo que el trabajo, el cómo los papás enseñamos a tener o a desarrollar este trabajo interior con los hijos, yo tengo la sensación que es como el desafío más importante en un mundo que está enfocado totalmente hacia afuera. Entonces para eso hay que buscar espacios de silencio dentro de la casa, no hay que poner los celulares en las mesas, hay que preguntarse por las emociones, hay que tener una pauta de diálogo en la casa que implique hablar de lo que se siente y no solo de lo que se hace. Y eso es testimonio, no es solo como un curso de capacitación. Eso tiene que ver con el ejemplo que yo de alguna u otra manera les voy a dar. No existe la persona que tenga autorización para llorar. Frente a cualquier cosa que aparezca una lágrima, incluso por felicidad, también se va a escuchar el no llores al lado. Eso tiene que ver con una pésima definición de fortaleza, con el suponer que la gente fuerte es la gente invulnerable, con el temor espantoso que le tenemos a la vulnerabilidad, cuando la vulnerabilidad es el mayor índice de fortaleza. Y eso no solamente tiene que ver en la educación de los hijos, si tus hijos a ti te tienen que ver llorar, si no, no tienen cómo aprender a hacerlo. Y lo más probable es que haya muchos papás que nunca sus hijos los hayan visto llorar, como también es muy probable que tampoco los hayan escuchado reír sacar cajadas. Entonces creo que si nosotros no somos testimonio emocional, difícilmente ellos van a tener la posibilidad o el repertorio para poder serlo naturalmente. Cuando vuelven de la escuela, ¿qué les preguntamos? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste? Son tres preguntas, las tres preguntas idiotas. ¿Cómo te fue? Y dicen bien. ¿Qué hicieron? Ellos dicen nada. Y después uno le pregunta si no tienen que hacer algo y dicen no. Bueno, nosotros cambiamos esas preguntas, sobre todo en el último estudio, en el Educar para Sentir. Y empezábamos a pedirle a los niños que nos dijeran, nos contaran tres cosas buenas y tres malas que habían experimentado en el día. Con los chicos más grandes, ¿no? Con los más chicos se hacía que se ponían como emoticones, con las cuatro emociones básicas, la rabia, la pena, el miedo y la alegría, con caritas. Y se les preguntaba a los niños que dijeran qué cosas en el día les habían puesto la cara así. Y eso además se hacía desde los padres, ¿no? Yo mamá también decía, yo tuve esa cara hoy, tuve esa cara hoy. Con los más pequeños y con los más grandes buscaba tres buenas y tres malas y también se los comentaba. Y era impresionante, es impresionante en los talleres cuando todavía se ejercitan esas cosas, cómo cambian... Porque es distinto contar lo que uno hace a contar lo que uno sintió con lo que hace. Son dos dimensiones de conversaciones diferentes. Y si estamos educando para sentir, que es lo que la investigación última plantea, hay que preguntar lo que se siente con lo que se hace o contar lo que se siente y no solamente lo que se hace.